...191 con 20. ¡Cambar! Chegrón, Cambar, Bichapín, BAT, arranque el Vandal, Porto y Echijau. Van detrás de la cambaleta rumbo al punto de partida. Bandera roja en alto. Largaron la tercera carrera, premio entre el PON, Guami. Rápidamente, da la sala delantera por el lado, interés la pista del ejemplar. BAT en la segunda ubicación, lo viene haciendo Bandera en la tercera. Cambar, Bichapín, BAT, lo viene haciendo Fausto, Echijau, Montrello, BAT, Chaplin, Cebrón, Sierra, el lote, Rápido. Ya los participantes van a tomar patas, el segundo codo. Marcati poniendo ritmo a la competencia, el partido de Echandolice. Con el nivel de salto, BAT, el número 4 en la segunda ubicación. Lo viene haciendo Albion, quien Bandera en la tercera, lo hace Cambar, Montrello, BAT, Fausto, Echijau, Chaplin. BAT, lo viene haciendo Cebrón en fila y los participantes van a tomar contacto sobre la recta opuesta. En el cambio, en los puestos, vanguardia. Albion, Saxo, BAT, lo hacen señalando el camino, corriendo con diferencia sobre Bandal. En la tercera ubicación, Hernán Catani, Oceana, con Camparri. En la tercera, el barrio, Cepausto. En la quinta ubicación, lo viene haciendo Echijau. Ya los participantes van a recorrer los últimos 650 metros de carrera. Siempre la delantera, lo hace el número 4, BAT. Quiere ganar colocaciones por el lado, interés de la pista. Hay cambio, en los puestos, Mourinho, Kipan, lo hace en la vanguardia. En la segunda ubicación, queda Bal. En la tercera, lo hace Camparri. Quiere ganar colocaciones por el lado, interés de la pista, Germán Barrioli, con Fausto. A los participantes, dejan la recta opuesta y tomaron contacto con el último codo. En la delantera, lo viene haciendo Albion, Mombo, Kipan, talco, recorrer con diferencia sobre Fausto. Quiere ganar colocaciones por el lado, interés de la pista, Germán Barrioli, con Fausto. A los participantes, tomaron contacto sobre la mitad del último codo. Imponente, Vandal, le señal camino, BAT vuelve a carácter en el puantero. Lungo antepaso, Fausto, y se apretan a volcar el ingreso al giro. Derecho final, 350 metros finales, Zonoca, Corto, Lico. Viaja Albion, Kim Vandal, necesitante en la delantera. Se viene ahí en Berlantini, con Albion, Jackson, BAT. 200 metros finales, Zonoca, Corto, Lico. BAT, Vandal, BAT, Vandal. 50 metros finales, Zonoca, Corto, Lico. BAT toma la delantera. Por dentro, lo hace Vandal, más de lo hace Fausto. Pocos metros, va Lico. BAT en la vanguardia, se viene Fausto. Por dentro, lo hace Vandal, poco metros para Lico. Más Fausto, Fausto, más. Más adentro, lo hace Vandal, poco metros para Lico. Derecho, donde le dice, se viene rumbo a la victoria. Con la vanguardia, Jackson, BAT, con el número 4, para la ventaja, sobre el número 7, 6, 2, 8, 3, 1. El instante, embarcador oficial.